¡Gol, gol, 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 gol! ¡Amarcat, Canet! ¡Susave, sabe bien suave! ¡Suave, sabe bien suave! ¡Esto va suave! ¿Quiere un poco de casabe? ¡Pa' ver como sabe! Aunque no quepa, ¡Métele conpenza! ¡Una bielación! Yo sé que tú quieres chuparme las quenepas Aunque no sean de ponces No importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta mi elefante como tose Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele chambón, que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce Yo porto el Barça 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 No he sentido la necesidad de abrazar Te voy a dar un abrazo porque estamos aquí en el Camp Nou con sesenta mil tíos ¡Si no te meto media leche! ¡Que te meto ni él! ¡Si no te meto! ¡Si no te meto! Lo pongo ejemplo para las generaciones del fútbol base Que se miren en él En mucha gente pero sobre todo en él Porque no iba pendientes No se peina el pelo No se pinta el pelo Todos saben que es el mejor Y jugaba 20 minutos y no se quejaba Lo pongas donde lo pongas no se queja Y siempre juega bien Y siempre entrena bien Y cuando está lesionado está de mal humor Porque quiere volver y quiere ayudar Y esa gente no tiene precio ¡Tú eres un fiera! Porque entra partiendo la pana Invitando a la pena Invitando a caña Repartiéndole ya Señora Pipa que quiere más señal Tú eres un fiera Porque entra partiendo la pana Invitando a la pena Invitando a caña Repartiéndole ya Señora Pipa que quiere más señal Dios mío, Dios mío. ¡Gracias! Ha jugado muy bien y bueno yo creo que la liga es la competición más justa que hay y un campeonato de regularidad creo que el Barcelona ha sido merecedor de este título Buenos Aires, Argentina Sí, soy yo y la voz de mis pensamientos mis pensamientos, pensamientos en el corazón No te anuncio, es amor ¡Ciento por ciento campeones! ¡Ciento por ciento catalanes! ¡Visca Cataluña! ¡Visca Almanza! ¡Gol! ¡De Messi! ¡De El Ténio! ¡De la Argentina! ¡De Leo! ¡Y Messi, 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 Messi! ¡Se vuelve loco o Neuca! ¡Avanza! ¡Avanza y multifarra la parte! Si tu amor Fosse un amor de verdad Yo no quería y ni podía Tener mayor felicidad Yo no veo honestidad en tu semblante Falsidad, eso sí, yo vi bastante Pega el silencio y no llora Enchuva un prato, diga adeus y va embora Enchuva un prato, diga adeus y va embora Enchuva un prato, diga adeus y va embora ¡Gracias! Yo creo que hay mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo. ¡Blancos, llorones! ¡Felicite a los campeones! ¡Blancos, llorones! ¡Felicite a los campeones! Hola, buenas noches. Ganasteis a Liverpool, ¿no? ¡Me siento segundo! ¡Gracias!